O le van a comunicar que tiene otra causa que es esta, la del celular que fue encontrado en su casa, que tiene un robo. El jueves tiene que ir. Y ese celular participó en un asalto. La cuestión es esa. ¿Y vos por qué lo sabes? ¿Encontraron las llamadas? Porque ya anticiparon que se iba a notificar esta causa. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, Liliana. Sí. Veinte días. ¿Es normal que lo tengan tanto adentro por una causa cuando hay tantos asesinos? Si tenés malos abogados, sí. Mirá. Eso estuvo chicha el primer día. Bueno, muchos le echan la culpa. Pero están gastando fortunas en abogados. Ahora cambió de abogado. Pero, ¿qué pasa? También hay que hablar de la causa, Chiche. Una privación ilegal de la libertad y unas amenazas. Esto es grave. La privación ilegal de la libertad es grave. Y amenazar a alguien con un arma también.